¡Suscríbete al canal! Como siempre, lo primero que cambia este nuevo save es el evento semanal, se acaba el de Escaramuzas de Arena y empieza el de las Misiones del Mundo. Durante este evento, vamos a abrir el calendario y vamos a ver qué es lo que nos aporta. Dice, completar Misiones del Mundo de las Islas Brutas otorga reputación adicional con la facción correspondiente. Así que, pues eso, si os falta por subir alguna reputación, pues ahora es el momento de aprovechar durante esta semana para conseguir ahí un poquito de reputación extra. Bien, además, como siempre, en Dalaran, ¿vale? Me habéis preguntado a algunas personas, me preguntáis todavía dónde dan la misión, pues esto es el Bastión Violeta, pues aquí a la entrada, ¿vale? Se entra por ahí. En el Bastión Violeta tenemos al Archimago Tiempo Oreja, que nos dará una nueva misión semanal, la cual nos pide completar 20 Misiones del Mundo y la recompensa van a ser 5000 recursos de la sede. Personalmente, pues os recomiendo hacerla, aunque a día de hoy digáis, no necesito más recursos, Pepe, ¿para qué quiero 5000 recursos? Si no los vais a usar ahora, pues eso que ganáis, porque en el 7.2 sí que vamos a tener bastantes cosas nuevas que comprar con los recursos, ¿vale? O mejoras para la sede y ese tipo de cosillas, así que todo lo que podáis ir ahorrando ya, pues es recursos que no tenéis que conseguir luego a la carrera. Así que por ahí os recomiendo eso, seguir consiguiendo recursos, sí que no solo dedicaros a eso, porque aún no van a hacer falta millones, pero bueno, que estos son 5000 que vienen bastante bien y son relativamente rápidos de conseguir. Ya os digo, 20 Misiones, entre 7 días, pues eso, hacer 3 cada día y a correr, ¿vale? Venga, luego tenemos Jefe del Mundo, en esta ocasión viene Drugon, el Sangrescarcha o algo así que se llamaba, efectivamente el Sangrescarcha. Ya sabéis que le podréis encontrar en Monte Alto y como siempre el botín que tiene, vamos a ponerlo aquí, todas las clases, pues ya veis, tiene muñecas para cada material, tela, placas, malla y cuero. Y luego tiene la Valorio Uña de Etin con Fuerza, Crítico, Celeridad y Maestría. Tiene una capa con Crítico y Maestría y también tiene una Reliquia de Escarcha, ¿bien? Así que eso, ya sabéis que este Drugon está por Monte Alto y si no me equivoco está por aquí, ¿vale? Bueno, vosotros no veis el ratón, pero bueno, más o menos donde tengo esta misión diaria, pues justo por aquí más o menos, ¿vale? Venga, luego más cositas que tenemos esta semana, ya hemos visto el Jefe del Mundo. La Luna Negra llega también este sábado por la noche, este domingo, ¿vale? Así que, uy, estamos en la semana que no es aquí. Este domingo día 5 llega la Feria de la Luna Negra y con esto, pues ¿qué podemos hacer? Pues además de subir las profesiones, como ya hemos visto, tenemos también la oportunidad de aumentar todavía esa bonificación en reputación, ¿vale? Ya que podemos conseguir el buffo de un 10% de experiencia y reputación. O si estáis subiendo algún alter, pues ahí le podéis dar una chuchoncillo también. Y luego, como siempre, las diferentes monturas, mascotas, juguetes, todo lo que hay por ahí, ¿no? Os dejaré abajo el enlace a las cositas de la Luna Negra para que le echéis un vistazo. Bien, venga, luego, interesante también, esta semana en Arqueología, por así decirlo, ya se han acabado todas las misiones de Arqueología y esta semana, por así decirlo, vuelve a empezar. En esta primera semana, bueno, en estas dos primeras semanas, ya sabéis que cada misión dura 14 días, ¿vale? Dos semanas, cogeremos la misión en el puestecito de Arqueología del Mercado de Magos de Dalaran y nos va a mandar a Tormenheim. Ahí, después de picar bastante, recibiremos el juguete Ojo Cristalino de Undravius. La verdad que es un juguete, está bastante simpático, así que os recomiendo, pues eso, que vayáis a picar. No es tan pesado, quizá, como la que hemos hecho de la montura, que ya no se puede conseguir hasta que vuelva a salir de esa misión, pero sí que es un poco pesadilla también, o sea, es de farmear bastante, ¿no? Entonces, hay que picar mucho, pero bueno, eso con un poquito de tiempo se consigue. Luego, más cositas. Como veis, aquí voy montado en el sable de llamas Prim y Genio. Decir que si todavía no lo habéis conseguido, estáis todavía a tiempo de conseguirlo, ¿vale? Ya este sería el penúltimo save para hacerse con él. Nos quedaría todo este save y el próximo, ya que tenemos hasta el día 14 de marzo para hacernos con él. Os dejo abajo, en la información del vídeo y al final del vídeo en pantalla, todos los datos sobre cómo conseguirlo. Pero bueno, ya sabéis que es haciendo 15 partidas con un amigo o amiga de Battle.net, 15 partidas al héroes, ¿vale? Así que tenéis que manejar un personaje del WoW en el héroes, ¿bien? Venga, eso por ahí. Luego tenemos el domingo también a las 2 de la tarde, en el Cabo de Tuercespina, tenemos la misión de... Vamos, el evento de pesca, aunque digo, las recompensas, pues así, normalillas de pesca y dad, así algún... No juguete, pero bueno, juguete entre comillas, ¿no? Porque nos transforma o que nos teletransporta allí al Cabo de Tuercespina, cosillas interesantes, ¿bien? Venga, luego, que no se os olvide también la misión del mundo semanal de Bastión Nocturno. Ya mañana, pues ya os diré por Twitter, os pondré, pues eso, quién es el que hay que matar o algo de eso, ¿vale? O una imagen, algo os pondré por Twitter, pero bueno, que sepáis que va a estar ahí esa misión del mundo. Que no se os olvide, si podéis ir a hacerla, porque no se os olvide hacerlo. Y luego, como la semana pasada, como me habéis pedido ya, que añadamos en esta sección de este safe en legión, lo de los afijos que van a tener las mazmorras míticas, decir que para Estados Unidos, para los reinos americanos, son foribunda, ¿vale? Que lo que va a hacer es que cuando los enemigos llegan al 30%, pegan un 100%, hacen un 100% más de daño. Volcánica, que lo que va a hacer es que esa que de repente salía lava a los pies de los jugadores, ¿vale? Así misteriosamente, por lo que había que moverse. Y luego está Tiránica, que los jefes tienen un 40% más de salud y pegan un 20% más. Eso en América. Y en Europa tenemos Sanguinaria, vamos, Sanguina, que lo que hace es que al morir los adds, ¿vale? Los enemigos de las pulls, los bosses no. Al morir las patrullas, cada vez que muere uno, deja un área en el suelo que sana a sus aliados y nos hace daño a nosotros. Por lo tanto, los tanques atentos de sacarlos de las áreas si hay más pulls. Luego tenemos Rebosante, que lo que hace es que la sanación que excede de la salud máxima del objetivo, se convierte en un efecto de absorción de sanación. Es decir, si todo lo que sanéis de más, eso se va a crear ahí. Es una pompa que va a impedir que sigáis sanando hasta que se haya recibido todo ese daño. Hasta que se haya sanado toda esa sanación de nuevo. Entonces, la verdad que es un coñazo y tenéis que tener bastante cuidado con eso. Y también en Europa vamos a tener Tiránica, que es la que acabamos de decir de América. Los jefes con un 40% más de salud y un 20% más de daño, ¿vale? Y por aquí, pues nada más. Sí, pues eso, que para esta semana tengo preparado ahí una nueva serie. Ya veremos a ver que yo creo que os va a molar. Así que nada, estar atentos y atentas, tanto aquí en el canal como por Twitter, que ya os iré informando. Y nada, que espero como siempre que os haya gustado, que os haya resultado de ayuda o entretenido. Si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita. Y si podéis, pues como siempre también, compartirlo con los amigos, las amigas, con la gente de la hermandad y esas cositas. Que todo el mundo sepa lo que hay para esta semana, ¿vale? Creo que no me dejó nada. Tengo aquí ya todo verificado con el boli, como que no me dejaron nada. Pero a lo mejor se me había pasado apuntarlo. Así que espero que no me deje nada. Nada más, chicos, chicas. Un saludazo, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Chao.